En la Ciudad de México hay 42 mil baches en calles secundarias y 15 mil en vías principales, según el gobierno capitalino. Desde este miércoles comenzó un programa emergente para atender ese problema, que según la jefa de gobierno, es prioritario para los capitalinos. Si el gobierno de la ciudad bachea las avenidas principales y no se hace en coordinación con las alcaldías, pues seguiremos enfrentando este tema de los baches. Le hemos denominado bachetón y significa un arranque fuerte para atender los baches de la ciudad. La percepción que tiene la población con respecto a servicios, que dice que el 42 por ciento de los habitantes de la ciudad ven que hay delincuencia en sus calles. Y el 69 por ciento ve como tema prioritario el tema de los baches. El programa bachetón tiene el objetivo de tapar todos esos hoyos, que son la pesadilla de automovilistas, ciclistas y dueños de motocicletas. 36 cuadrillas se encargarán de atender los que se han reportado hasta ahora. 20 se ocuparán de las vías primarias, mientras que las otras 16 estarán asignadas a las alcaldías. Se espera que en cinco meses se cumpla el objetivo de tapar los baches, de modo que para la temporada de lluvias de 2025 el problema ya esté resuelto. Las cuadrillas acudirán a baches que ya están geolocalizados para hacer más eficiente el trabajo.